Vamos a hacer ya otro otro tutorial pequeñito, que no agobiemos al personal, para hacer un remedio casero con aloe vera en la época que estamos, que es del frío, los resfriados, la gripe y tal y cual, y es una bebida muy fácil de preparar y que sienta muy bien, sienta muy bien para todos. Entonces, la vamos a explicar. Aquí tenemos nuestro zumo puro de aloe vera. Entonces, vamos a coger y vamos a hacer, el producto va a llevar nuestro zumo puro de aloe vera, va a llevar zumo de naranja, que ya lo tengo aquí preparado, ¿de acuerdo? Aquí está preparado nuestro zumo de naranja, lo ponemos aquí y le vamos a poner también un poquito de miel. Entonces, esa sinergia de aloe con la naranja y con la miel va a ser un revulsivo en nuestro organismo para aumentar nuestro sistema inmunológico y para prevenir un montón de cosas que nos pueden llegar en este tiempo, de la gripe, el resfriado y todas estas cosas, ¿vale? Pues nada, es muy sencillo. Ahora vais a ver cómo lo preparo. Lo primero que voy a hacer es poner el zumo de aloe. Le voy a poner medio vaso, medio vaso un poquito más. Fenomenal. Un poquito más de medio vaso. Esto es fácil. Aquí está. Ahora le voy a poner zumo de naranja, que ya lo tengo aquí preparado, y una cucharadita de miel. Y entonces ahora Genova me va a tener que traer una cucharita. ¿Veis? Más o menos. Correcto. Fenomenal. Qué bien. Y ahora ya lo único que voy a hacer, cuando me traiga Genova, mi cucharita que está aquí, la hacía Genova. Se mueve un poquito. Pum, 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 pum. Y a beber. Además está buenísimo. La cosa es que está buenísimo. O sea que no dejéis de tomar el aloe porque es un alimento que además de alimentar, está bueno. Si lo sabes preparar con otros ingredientes, además de que esté bueno, pues te va a prevenir un montón de enfermedades. Y el sistema inmunológico, arriba. Arriba siempre los corazones, como se dice. Bueno, después de haber ya dado a daros a conocer este remedio casero, pues me voy a despedir de vosotros. Como siempre, que es lo que hay que hacer, parece ser, dándole a la campanita, dándole a me gusta y dándole a suscribirte. Porque yo la verdad que quiero tener muchísimos seguidores. Y me dicen también que debería de tener una frase como un eslogan de aloe. Bueno, pues yo hay un eslogan de aloe que me gusta, que es el aloe vera cura por dentro, el aloe vera cura por fuera. Pues un eslogan bonito que lo oí hace ya tiempo de un señor de Canarias. Me encantó. El aloe vera cura por dentro, el aloe vera cura por fuera. ¡Gracias!